¿Qué es la actividad que nació desde el punto de vista del ocio y de la convivencia? Una actividad que nació desde el punto de vista del ocio y de la convivencia, pero que cada vez más va fomentando la educación musical y vocal para estos ciudadanos de la provincia, en clases de 60 a 75 minutos, y que además este año también contará con la novedad de multiplicar esa convivencia entre los pueblos, puesto que aumentan los coros seleccionados en referencia a los tipos de voces. Tiene dos momentos importantes, uno es un festival en Navidad, que se desarrollará en una o dos de estos pueblos, y otra final en el Teatro Juan Bravo. Esta labor social nos lleva a hacer una actividad cultural en poblaciones tan pequeñitas, que tienen tan poca actividad cultural a lo largo del año, que eso reconforta a todas las personas que colaboramos en este proyecto y a todos los que participan. También hacemos una agrupación numerosa, que ahí tienen en la fotografía, que abarca un número muy aproximado, muy cercano a las 300 personas, y que cantamos a distintas voces todos los componentes de todos los grupos. Estos 12 pueblos de la provincia en los que se lleva a cabo este programa son todos pueblos menores de 400 habitantes, de hecho menores de 350, es un poco por hacer idea de a qué nos estamos refiriendo con este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!